Amigos, asopado de gandules, con bollitas o bolitas de plátano, comenta y cuéntame, bollitas o bolitas, bueno Yo le digo bollitas desde pequeño, así que vamos a arrancar por acá, mira, poniendo un poco de jamón de cocinar Aproximadamente un cuarto de libra y su aceitito de achiote que empezamos a darle color desde ya A este asopado de gandules, lo que sofreímos este jamoncito, que lo queremos dorar también chévere Vamos a temperatura alta, claro, bajámonos con la cebolla, ahí está, cebollita, cebollita, cebollita Le ponemos pimientitos también picados, mucho color, mucho sabor, lo criollo del sofrito Usted puede obviar los pimientos y la cebolla, añade solamente sofrito, pero a mí me gusta que tenga todos esos sabores Así que es opcional, y también el sofrito tiene ajo, que no necesariamente sale bien el ajo, pero yo quiero que sepa más ajo, ¿entiendes verdad Carlito? Sí, ese para abajo también, entonces, seguimos sofriendo aquí, y es lo que eso se sofríe, que tú crees Carlito, si nos vamos a las bollitas Vamos a las bollitas, mira acá, estamos acá, estaba hablando que si lo hacemos por este lado del guayo, mis queridos amigos Que usualmente es por este, ¿verdad? Que sale más molidito, como cuando hacemos los pasteles y demás Pero con este lado, nos permite compactar un poquito más, ¿entiendes? Que sea un poquito más manejable y demás, así que puedes hacerlo por el lado del guayo Por este, como puedes hacerlo por este, o como puedes hacerlo por las dos, mira, vamos a hacer algo, ¿qué te parece Carlito? Lo hacemos por las dos, medio plátano aquí, y un poquito acá, y este va a ser, por poco me guayo el dedo ahí, y este va a ser el pegamento Les voy a explicar ya mismo Y aquí seguimos, ya ven como todo está cocidito, lo estamos sufriendo, vamos a añadirle un cuarto de taza de salsa de tomate Esa misma que usamos para la habichuela Ay, a rayos, cuidado, ya no brinque la salsita, yo voy aquí apuradito, pero usted muévalo con calma Agregamos el arroz, que tenemos media taza solamente Y yo, yo, opcional, le pongo calabacita, usted si no quiere la calabacita, no se la tiene que poner, ¿ok? Yo opcional, le añoro a calabacita, y nos vamos con los gandules, que en este caso ya están blanditos, ¿ok? Pueden ser los enlatados, que la lata tiene 15 onzas, y si usted lo ablanda acá, pues míralo, 15 onzas, ¿ok? Que esté ya ablandadito, si los tienes de la matita ahí bien chévere, bueno, mejor todavía, ¿ok? Entonces ya tenemos esto aquí, y le agregamos en esta ocasión, puede ser caldo de pollo como puede ser caldo de res Aquí tenemos caldito de res, y lo que hacemos es que tapamos Digo, tapamos todo con el caldo, ¿verdad? Que todo quede en la parte de abajo Y una vez hierva, entonces venimos con las bollitas Pero regresando a las bollitas, que las tenemos acá Si se fijan, está esta parte del guayo, como les mencioné Y está esto que guayamos en la otra parte del guayo, pero al unirlo, todo se compacta ¿Ok? Y usted va a apreciar ahora, como hacemos esta Primero le vamos a dar el sabor y el color Con media cucharadita de polvo de achote Con adobo a gusto, yo les diría que aproximadamente para un plátano Como media cucharadita también Y el toquecito de sal Vamos a esperar que esto agarre sabor en lo que se cocina el azopado Y cuando esté hirviendo, hirviendo ahí bien chévere, es que lo vamos a añadir para que mantenga su forma Y no se rompa, así que ahora ya está mezcladito Esperamos que el azopado hierva Y le ponemos las bollitas Miren como va, ya lleva aproximadamente 15 minutos de cocción El se tarda aproximadamente 25, le faltan como 10 minutitos Pero en este momento, ya que está así caliente y todo Podemos añadir las bollitas Lo que hacemos es que nos ponemos un poquito de aceite en las manos Lo que yo les recomiendo La mano bien limpecita como siempre Y agarramos ¿Ves como? Tanto la parte del guayo La más anchita Como la otra Donde guayamos el plátano Mira como hace, ¿verdad? Se compacta Y aquí nos vamos Y ponemos ahí Y ellas se van cocinando Aquí vamos a la otra Usted la agarra con la mano Con la mano es que Y sigue haciendo estas bollitas Bien apretaditas Para que ellas no se vayan a romper Y claro, con este calor se van cocinando Bien chévere Y seguimos hasta que terminemos con esta masa Ahí la tiene, ¿ves? Y ponemos aquí Esperamos que ella se solidifique un poco para el fuera Para después moverla Si se fijan Esta la tiramos hace nada Un ratito Y mira como va solidificando por fuera ¿Ven? Ahí Ya saben, mucha gente lo hace por el otro lado del guayo El lado más fino Pero ya les mostré Que nos aseguramos de que se quede más compacta Cuando la hacemos mitad por un lado Y mitad por el otro Ya pueden apreciar Y ahí la tienen Miren las bollitas como quedan Que chévere Ya el azopado está listo Lo que resta es emplatar Y ahí lo tienen mis amigos Este plato maravilloso Riquísimo Del azopado de gandules Con las bollitas de plátano A disfrutar ¡Gracias!